La semana pasada con Natalia fuimos a ver Infinity War. Fuimos a un preestreno que nos invitó Agustín M., más conocido como El Pelado de Muy Liebre. El preestreno fue en Capital, así que nos tuvimos que tomar un micro extra terminal, la costera hasta Retiro y después un tren hasta el cine. Ahí armaron una movida muy simpática con un guante gigante y unos banners. Como telonero estuvieron los empleados del cine, que se pasaron un largo rato armando unas mesas adelante de todos. Adentro nos regalaron pochoclos y gaseosa, pero toda esa parte no la pudimos filmar porque al entrar nos sacaron los celulares. La película está basada en este cómic, creo, porque no lo leí, y ni siquiera lo tengo, solamente imprimí la tapa y se la puse otro libro. La historia es muy simple, pero esa simpleza funciona. Es un tipo que quiere juntar unas gemas para matar a la mitad del universo porque es consciente que los recursos son ilimitados. Hay unos superhéroes que quieren impedir eso. Nada del otro mundo, pero me gustó. Mientras la veía, atravesé por un montón de emociones, casi todas positivas. Me divertí, me emocioné, me reí, aplaudí, lloré. Cuando salí del cine salí muy contento. Pero después, una vez que se me fue la emoción, lo pensé un poco más y me surgió una duda. ¿Realmente me gustó Infinity War? Nati. ¿Qué? ¿Nati? ¿Qué, Jorge? Me parece que no me gustó la película. ¿Por qué? Ah, no sé. Eso te iba a preguntar a vos, ¿por qué no me gustó la película? No, pero Jorge, eso es algo que tenés que descubrir vos, no te lo puedo decir yo. Es verdad, es algo que iba a tener que descubrir yo solo. Como dije, la historia me gustó, aunque lo mejor fue que empezó enseguida. No hubo mucho prólogo ni presentación. Arrancó al toque y no paró nunca. Al toque Hulk cayó en la tierra y en la siguiente escena el Doctor Strange se encuentra con Iron Man y en la siguiente escena llega Thanos. No hizo falta esperar nada. ¿El villano estuvo bien? No es malo porque sí, tiene un objetivo justificado, tuvo matices, debilidades. Creo que es el mejor villano después de Loki, aunque no tiene mucha competencia. Las actuaciones están todas bien, sobre todo la de Mar Rúfalo. Creo que fue mi favorito. Sí, mi favorito fue Mar Rúfalo. Pero todos estuvieron bien. Todos menos el enano de ahí Mostrons. ¿Por qué? Porque era malísima la escena hasta ridícula, no sé, quedó mal. Sí, tenés razón. Y tampoco me gustaron los secuaces villanos, muy genéricos. No, eso ni me acuerdo. Las peleas estuvieron buenas, a veces se ponen un poco resolutivas con los trajes super inteligentes de Iron Man o Spider-Man, esos trajes que pueden hacer todo lo necesario para la trama. Pero fuera de eso, me gustaron. En especial, la super batalla medieval en Wakanda. El final le estuvo bueno. Digo, ganó el malo y eso es raro que pase. Fue un final bastante desolador, con casi todos los héroes muertos. Entonces, ¿me gustó o no me gustó Infinity War? ¡Bás que mala! ¿Querés? ¿Cuánto hace que estás? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Bueno, Natalia, es importante para mí esto, porque hace 10 años que estoy esperando esta película. Mentira, recién hace 3 años que estás viendo estas películas. Bueno, pero parecieron 10. Además, son 18 películas, Natalia. Y bueno, si en 3 años te viste 18 películas, algo tendrías que haber aprendido. Es verdad. Después de 18 películas ya tendría que haber aprendido algo. En cierto punto, lo mejor fue eso. Haber reunido a casi todos los personajes de las 18 películas y mezclarlos. Iron Man conoció al Doctor Strange, Thor conoció a los Guardianes. Fue casi tan épico como ese capítulo de los Animaniacs, donde mezclaron a todos e hicieron un montón de crossovers. Vamos, Mandy, es hora de conquistar al mundo. ¿Por qué? Por tener una mente inteligente, estoy capacitado para guiar el destino de este planeta. ¿Por qué? Mis poderes empíricos así lo ameritan. ¿Por qué? Porque es algo que quiero hacer. Muy bien, te quiero. Entonces, ¿me gustó o no me gustó? ¿Qué es lo que todavía no me cierra? 18 películas, 18 películas, 18 películas. ¡Ah, ya sé! Nati. Eh... Nati. ¿Qué es? Ya sé por qué no me gustó la película. ¿Por qué? Es así. Casi todos los que fuimos a verla ya vimos 18 películas antes, pero los directores ignoraron eso y nos trataron como si fuésemos un público nuevo, ¿me entendés? Sí, mañana me explicas mejor, ¿sí? La película usó un montón de recursos que ya vimos en todas las anteriores, como por ejemplo amagar con que iban a derrotar a Thanos. Primero con Gamora, cuando le ensarta el cuchillo en la garganta a Thanos. Era obvio que no le iba a matar a Natalia, faltaba una hora y media para que termine la película. Segundo, cuando Spider-Man y Iron Man le quieren sacar el guante a Thanos. O sea, están todas en una escena de 5 minutos haciéndonos creer que le van a sacar el guante, cuando es obvio que no se le van a sacar, porque todavía falta como 40 minutos para que termine la película. ¿Entendés? Ah, sí. Y tercero, cuando Thor le ensarta el hacha a Thanos. O sea, era obvio que no le iba a matar porque todavía no había usado las gemas del infinito. Y además queda todavía una segunda parte, así que no le iba a matar, ¿o no? No. ¿O no? No. Tanto. Y el final, ¿qué pasó con el final? Se murieron todos, pero es obvio que van a revivir. O sea, yo me puedo creer que se murió Capitán América Negro, o que se murió la Bruja Pelirroja, o que se murió Visión. Pero no me voy a creer que se murió Spider-Man, o los Guardianes de la Galaxia. ¿Por qué? Y porque van a revivir, porque ya anunciaron secuelas. Ya anunciaron que va a salir Spider-Man 2, ya anunciaron que van a salir los Guardianes de la Galaxia 2. Bueno, eso les pasa por anunciar las secuelas, no dan lugar a la sorpresa. Esto es como un Dragon Ball. Ya no tiene gracia que se mueran personajes porque sabés que los van a revivir con las esferas del dragón. Pero acá no hay esferas del dragón, sino que hay contrato. Y todas las escenas de Thor no tuvieron el más puto sentido. Por dos motivos. Primero, porque todo eso del hacha no le suma absolutamente nada a la trama. Y segundo, porque desestima a Thor Ragnarok, Natalia. Porque ahí en Thor Ragnarok habían dicho que Thor no necesitaba arma para pelear. Y ahí tiene un arma. Y después, eso de cómo vuelve. O sea, termina todo quemado, hecho mierda por la luz de una estrella. Y aparece peinadito, limpito, y hasta con un traje nuevo. Natalia, por favor, no tiene sentido. Además, yo me esperaba algún tipo de sorpresa en relación a los personajes. Que apareciera alguno que no haya estado en el tráiler o en el posta. Alman, por ejemplo. O el chabón de las flechas. O dar débil como una locura. No, no sé. En ese aspecto fue bastante predecible. Sí, fue una sorpresa que apareciera el señor Smith, cabeza roja, nazi, sin nariz. ¿Y sabías que esta vez me interpretó otro actor? No lo interpretó el señor Smith. Me interpretó el chabón de The Walking Dead. Joder, estoy dando clases. Después hablamos. Claro, sí. Disculpa. También me duró en que no hicieran foco en el encuentro más esperado por toda Latinoamérica unida. Que era el de Scarlet y el de Hulk. Hace un montón de películas que no se ven y no hicieron foco ahí. Es que Scarlet no hace nada a jugar como todas las mujeres. No hacen una mierda. Ya son todas teloneras de los chabones. La película es recontra machista. Es más, la bruja casi hace algo pero de repente le rebobinan toda la acción para que no sirva absolutamente para nada. Pero es cierto, si bien avanzó un poco desde las Batman de Tim Burton, donde las mujeres solamente eran las chicas en peligro, en Infinity Ward, donde hay mujeres afroamericanos y orientales, los héroes siempre van a ser los hombres blancos heterosexuales. En la escena post-creditos aparece el tuerto Jackson pidiendo ayuda a la Capitana Marvel, así que probablemente sea una mujer la encargada de solucionar todo este quilombo. Pero aunque ella haga todo el trabajo, seguramente la estocada final la dé un rubio menemista. Thor o el Capitán América, no sé cuál. Para ustedes, ¿quién es más menemista de los dos? Nos van a tirar el feminazi por eso. Que la chupen. Después, con respecto al supuesto logro de hacer una película con tantos personajes principales, no me parece tanto el logro. Muchos personajes son completamente indispensables para la trama y podrían ser reemplazados por cualquier extra. Por ejemplo, War Machine. Pudo haber sido él como cualquier otro empleado de Tony Stark. Si por lo menos hubiesen puesto una escena de él y Vision donde Vision le pedía disculpas por el temita a darlo dejado tullido, bueno, pero no. War Machine, al pedo. El Capitán América Negro, al pedo. El Capitán América pero largo, al pedo. El ponja amigo del tordo raro, al pedo. Y tendría que verla de nuevo para seguir descubriendo personajes al pedo. Creo que estoy a punto de sacar una conclusión, pero antes me gustaría escuchar otras opiniones. Bueno, realmente Avengers Infinity War me parece que es la película más grande de toda la década. No sé si es la mejor, pero sí es muy difícil equiparar esta película con otras que haya dado el género en los últimos tiempos. Creo que nunca. Es un evento. No vamos a ver algo parecido en mucho tiempo. Me gustó mucho. Es divertida. Es enorme. Es emotiva. Me gusta que el villano sea el protagonista. Así que me parece que es por ahí. Y aguante Thor, vieja. No voy a decir la pavada de que es la mejor película del universo Marvel porque esa es Winter Soldier, pero es la más espectacular. De eso no hay dudas. Tiene acción, tiene drama, tiene comedia y además tiene esas cosas que si bien sabemos que en la película próxima se van a retractar, como eso que pasa en el final, son ese tipo de cosas las que le hacen súper comiquera y súper fiel a las raíces. Es que bueno, si bien ya son películas, hace 10 años que son películas, es un género que sigue teniendo que respetar ciertas normas, me parece, para funcionar. Y cuando respeta justamente esas normas que la acercan al universo del cómic, es cuando mejor funcionan. Está buenísima. Infinity Wars está buenísima. Bueno, mi opinión de la película es que me gustó mucho porque lograron todas las expectativas que yo quería. Siento que fue un muy buen trabajo. Un buen buen trabajo, lograr que todos estos 23 personajes funcionaran en toda la trama. Me gustó mucho las muertes, especialmente la muerte de Gamora y que ella supiera dónde estaba la gema del infinito, la del alma, que apareciera el cráneo rojo en ese planeta. Y además me gustó mucho que sea una película desde la perspectiva o el punto de vista de Koso, de Thanos. Básicamente es una película de Thanos y qué gran personaje, la verdad. Me gustó cómo lo desarrollaron. Pudo haber caído entre los personajes olvidables, villanos de Marvel, pero este no. La verdad que no. Y bueno, básicamente para mí fue un muy buen capítulo de Game of Thrones de las épocas viejas. Así que nada más que decir. Esta es una película épica de principio a fin. Y es que desde el primer plano ya vemos toda la destrucción causada por Thanos. Y sí, ya sabemos cómo va a ser la película. Aunque nada nos prepara para ese final ni para Spider-Man, chicos. Pero bueno, realmente la película me ha gustado. Hay escenas de acción que te dejan sin aliento. Y hablando del villano, siento que Thanos es de los mejores villanos de Marvel en cuanto a películas. Tiene una motivación muy real, muy palpable. Muy diferente al cómic, pero sin embargo que funcionaba muy bien con la película. Por otro lado, algo que me gusta mucho es que tanto sus personajes masculinos como femeninos son iguales. Es decir, todos son imprescindibles y juegan un papel muy importante en las batallas. Realmente todos son muy fuertes a su manera y cada uno con sus cualidades. Es que en serio, esta ha sido la película que yo estaba esperando. Y creo que los hermanos Rousseau se la rifaron y realmente han hecho un gran trabajo. Uniendo todo el ambiente, la atmósfera y la esencia de películas como Borriones de la Galaxia, Doctor Strange, Iron Man, Todos los Avengers y Pantera Negra. Yo siento que era un trabajo muy grande y muy complicado y lo han sabido hacer. Y sí, finalmente la película me encantó, me mantuvo ahí y tengo que verla muchas veces más en el cine. Mientras esperamos por su primera película protagonizada por una heroína, Marvel le dio al MCU lo que todos necesitábamos. Mujeres fuertes que se unen, se sacrifican y cambian las reglas del juego. Mi momento favorito es durante la batalla de Wakanda, cuando Scarlet Witch estaba a punto de morir en las manos de Próxima Midnight, llegan Black Widow y Okoye y la salvan. No estás sola. Clarísimo el mensaje de la película y clarísimo que ellas la pueden romper. Marvel en Infinity War nos dijo algo que todos sabíamos pero necesitábamos recordar. Las chicas no solo son una cara bonita y un traje apretado. En realidad son super heroínas, tan vagas como ellos. En fin, la película me gustó mucho. En cuestión de crossover o en cuestión de modificar la realidad de los Vengadores me gustó mucho más Civil War. La desolación que sentí en el cine viendo cómo se morían todos me duró un rato hasta que me di cuenta que los contratos con Disney hacen todo reversible. Aunque lo interesante va a ser cómo lo reviertan, porque supongo que van a empezar a viajar en el tiempo, creo. Y ese momento de angustia que sentí en el cine no me lo saca nadie. Ni ese, ni la emoción que sentí cuando apareció entre las sombras el Capitán América, ni cuando apareció Thor con el mapache del árbol, porque al fin y al cabo la película es épica y emocionante. Aunque considero que no tiene un gran valor cinematográfico. Su valor reside más en lo espectacular. Se estuvo diciendo que Infinity War es el evento cinematográfico más importante de la historia. Y puede ser cierto, aunque... ¿Qué otros eventos cinematográficos importantes hubo? El regreso de Star Wars, ponele. La primera vez que hubo cine a color. Rancher actuando sin bigote. Bueno, no tiene mucha competencia. Pero de todas formas, Infinity War fue épica en muchos sentidos. Pero no es ni cerca la mejor de Marvel. Mi puntuación final, 1278 sobre 1777. Me gustaría saber sus opiniones, así que si tienen ganas y tiempo, déjenla en los comentarios. Y omitan todo tipo de comparación con los cómics. Porque me recontrachupo un huevo. Ah, sí. Sigo sin fumar.